No, no, no suena provocación forzando la voz jugando ese juego que a ti te rindió Y es que paso a paso al miedo ni caso si truena porque paso a paso al cielo y ocaso Rapeo por placer o porque me sale del nabo, a veces hago el tonto y rapeo con enfado No hablo de mi Fallon y me creo Jimmy Fallon, raperos van de paso como a aparcar en un vado Ahora llevo un cuenco para vuestra bilis, hablan de hype, de haters, parecen gilis Tú no eres un híster, eres un triste, bebo mi brugal, paso del Jagermeister Mira a Miley Justin, vidas de chiste, jugamos al despiste en el rap más chismes O salinquistes de tantos fingers, aquí más salud en nuestra zona Chuletones agulenses y chochos almantinos, sea lo que sea tío Nos ponemos finos, partimos con himnos, entre cretinos viviendo y sonando Donde crecimos No, no, no suena provocación forzando la voz jugando ese juego que a ti te rindió Y es que paso a paso al miedo ni caso si truena porque paso a paso al cielo y ocaso te drena Aquí ya voz tapaba el excesivo brillo del sur Todo mi mundo da la vuelta de nuevo en casa, casa que nunca fue hogar Sitio que debió nacer, crecer, ser, sentirlo todo, vivirlo todo No hay vuelta atrás, tierra a la puerta voy, no hay vuelta a casa hoy Refugio perdido estoy en la inmensidad, pura intensidad de vida real No, no, no suena provocación forzando la voz jugando ese juego que a ti te rindió Y es que paso a paso al miedo ni caso si truena porque paso a paso al cielo y ocaso te drena Es así, parece como de fantasy, es así, canta así, un reencuentro que alza el éxtasis Me tuve que marcar un equis Buena fecha divisa, ahora bueno que decís, el maniático de la prisa Tú solo mira vaya tanda de glamour y vistiendo chándal, me siento como haciendo vándal Preparado para dar el escándalo, son vándalos, querrás morder de sus manzanos, son zánganos Quizá riza, piza y dirás que vaya tres, que no No, no, no suena provocación forzando la voz jugando ese juego que a ti te rindió Y es que paso a paso al miedo ni caso si truena porque paso a paso al cielo y ocaso te drena No, no, no suena provocación forzando la voz jugando ese juego que a ti te rindió Y es que paso a paso al miedo ni caso si truena porque paso a paso al cielo y ocaso te drena No, 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 no Gracias.